Lo que es el arte culinario, que algunos amigos me habían dicho que les compartía. Algunos amigos de YouTube dijeron, ¿qué tal la cocina? ¿Qué tal los platillos de aquí de Monterrey? No sabría decirlo, pero sí se ve. Esto es lo que prácticamente en algunos lugares del país se le llama menudo. Pero gran sorpresa. Veámoslo, veámoslo bien. Este menudo. Por cierto, es compartido. Como una de las recetas de Elvia de Monterrey. Claro, ella ahorita no le puso lo que debe ser. Yo cierto sí lo que debe ser. ¿Qué quiere decir lo que debe ser? Bueno, pues aquí está. Esto es lo que debe llevar el menudo. Se le pone cebolla, limón y chile. Y que no falte. Cantidades bastante generosas del jugo de limón. Directamente sacadas de limón. Otro más, por favor. Así me gusta allá. En los barrios del DF. Una gran urbe. En la cual me han tratado bastante bien. Han sido maravillosas la gente del DF. Allá en los estados de Guanajuato, Querétaro. Esto es una gran maravilla. Esto es el menudísimo. El olor es prácticamente motivante. Es una maravilla, muchachos. Simplemente antes de comerlo, decidí compartírselos. Aquí están las tortillas. Las normales. Permítanme un poquito. Ah, y lo que no podría fallar jamás. Por favor, que no falle. ¿Qué es esto? Esto es oro. Para los aztecas esto fue oro. Sería y sigue siendo el oro de la comida. ¿Por qué oro? Pues porque es el oro en el sabor. Veamos que el oregano también es parte. Indispensable por completo. Si verán el agua. Con sus hielitos. Ella lo prefiere así, natural. No sé, es al gusto del cliente. Pero sinceramente es una de las cosas más maravillosas que han existido. Permítanme unos segundos. Bueno, entonces aquí ya lo vemos. Como debe ser. Vemos prácticamente ir. Se puede oler. Veanlo. Vean esto. La tortilla tiene el arte de agarrarse así. Esto es así. Se toma y se muerde. Vean. No puedo creer. En verdad se los recomiendo este menudo. Veanlo. Acercamos la cámara un poquito. Se ve perfecto. ¿Ven este menudo? Pues les tengo una gran y grata sorpresa. Enorme sorpresa. Bella sorpresa. ¿Ven este menudo? ¿Sí? ¿Sí? Simplemente. Vegano. no contiene carne con setas el día te admiro solo por haber hecho esto ahorita por lo pronto vamos a ver y el sabor es igual exactamente igual al menudo el bien amas dime de dónde ganaste esta receta por favor nada más dime cómo fue explícanos aquí a los amigos de dónde tomaste esta receta tan maravillosa dinos algo por favor qué sucede con esta receta de dónde fue tomada y no olviden esto es el querer sabor si me gusta ponerle poquita sal o no ya está al gusto del cliente aquí está el agua, indispensable con su hielo maravilloso, muchas gracias Elvira Monterrey parece que en esta ocasión elvira nos quiso hablar perfecto aquí está aquí está para los amigos de youtube se los comparto con todo gusto en verdad está delicioso sabe igualito al menudo no tiene ninguna ninguna diferencia en el sabor pero sí posteriormente bueno en el canal de Elvia en el canal de Elvia ustedes habrán fijado que tiene algunas recetas todas son veganas y deliciosas posiblemente Elvia les va a compartir lo delicioso de las recetas veganas saludos amigos de youtube esto es un regalo extra que les hago yo y me lo hago a mí mismo está picocito delicioso gracias amigos de youtube y y y y y y y y y Gracias por ver el video.